De golpe los carnavales Se encrepan en el fiero arias Y se le trepan al pecho como una flor colorada Y se le trepan al pecho como una flor colorada La boca de las cantinas cuando pasa se lo traga Y él con una chacarera les pega una alborotada Y él con una chacarera les pega una alborotada Esta es la zamba del banco ionista Carpero de antes El que la baila machao Se compone con picante El que la baila machao Se compone con picante Se vuelan de su memoria Como palomas las paga Y en su bandoneo un sediento resuellan todas las carpas Y en su bandoneo un sediento resuellan todas las carpas Después se va con la noche Que lo sigue enamorada La toma de la cintura y le da una serenata La toma de la cintura y le da una serenata Esta es la zamba del banco ionista Carpero de antes El que la baila machao Se compone con picante El que la baila machao Se compone con picante La toma de la cintura y le da una serenata La toma de la cintura y le da una serenata La toma de la cintura y le da una serenata La toma de la cintura y le da una serenata La toma de la cintura y le da una serenata